Muy buenas noches a todos, soy Joan Gallego, persona que presenta la Tarta Modest. Hoy tenemos en la Fundación Colombiana de la Tarta Modest este grupo y se ha formado también un conversatorio con un invitado especial, él es Juan David Gil, él es de Medellín, de Antioquia, de Colombia, una persona que presenta la Tarta Modest, que nos va a contar también un poco de su experiencia con la Tarta Modest, de qué hace también. Entonces es un conversatorio que queremos hacer un poco espontáneo, que salgan las preguntas y que hay un público aquí también que nos puede hacer algunas preguntas. Muy buenas noches, Juan David. ¿Cómo estás? Hombre, yo estoy muy bien, estoy bien. Creo que Tarta Modest por primera vez desde que empecé a filmar. Estoy bien, estoy bien, estoy muy feliz de estar por acá. También quería decirte que no solo para que me conozcan o sepan un poco de mí, sino que si quieren contar también anécdotas, cosas de ustedes, presentarse, también sería muy genial. Y si no, pues lo se deja para una ocasión diferente y yo puedo hablar un poco también, conocernos. Sí, me parece interesante que podamos también escuchar otras experiencias y lo que quieran compartir. Me parece bien. Entonces, Juan David tiene cierta jocosidad. Yo a veces no lo comprendo, pero es muy jocoso con el lenguaje. Hay un montón, hay un montón de gente que a veces no me compro. Aprende, pero ya me acostumbré. Ya, tranquilo, no seas el primero. Claro, pero mientras lo conocemos, allí también vamos dándonos cuenta de la personalidad de Juan David, que es un personaje. Hoy en día, ¿cómo ves la tartamudez, Juan David? ¿Qué es para ti también la tartamudez? Pues yo pienso y veo la tartamudez como una condición, pues como una característica, más una dificultad, sí, como todas, como todas esas dificultades que todo el mundo tiene que pasar. Hay gente que no tiene una mano, un dedo, que es tímida, que se siente fea, o que no es inteligente. Hay gente que le cuesta hablar en público un montón. Yo siento que no tengo tanto temor a hablar en público como gente que habla perfectamente. Entonces, para mí, pues la tartamudez es como una de las dificultades que la vida le da, que a todos nos da dificultades diferentes y que uno debe saber tratar de la mejor forma. Pues yo pienso que algo que le hace falta al mundo es como saber burlarse un poco de sí. Yo siento que todos somos ridículos, feos, hacemos tonterías en muchos momentos. Entonces, me parece que no debo sentirme avergonzado por hablar así. Sí, yo hablo así, pero hay gente que es muy fea, hay gente que es tonta, que no tiene una mano. Pues sí, o sea, todos tienen cosas. Entonces, yo siempre he optado por ver el lado positivo, sacar provecho de todo. Y pues la vida se tiene que vivir. No me voy a suicidar por ser tartamudezado. Entonces, lo mejor que puedo hacer es ya aceptarlo y vivir, vivir con eso. Sí, también nos ha contado Juan David, para los que apenas están conectándose, que la tartamudez para él es una característica. Y que al igual que hay muchas personas con características diferentes, entonces, es una forma también de verla, es una perspectiva propia. Y pienso que la tartamudez, como es de variable, también hay personas que tartamudean, que piensan muy diferente. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, este conversatorio también es de las perspectivas de cómo vemos la tartamudez. Le contaba yo a Juan hace poco que para mí la tartamudez, en algún instante, fue como un monstruo que se alimentaba de mis intenciones de comunicar y se quedaba a veces con esas palabras. Entonces, fue todo un proceso desde mi niñez, mi adolescencia, más que todo mi adolescencia en la secundaria. Entonces, allí también le contaba a Juan David ahora que me ponía rojo de la fuerza que hacía porque no me salían algunas palabras. Entonces, ahora, hoy en día, lo puedo decir que la he aceptado y que esto también ha sido, al igual que como Juan lo menciona, la aceptación es importante y que me siento más cómodo hablando también. A veces puede salir ese tartamudeo, pero sigo y lo más importante, pienso que es hablar el contenido, es lo que estamos diciendo. Entonces, hoy en día, quiero compartir desde que me enorgullece, soy una persona que presenta la tartamudez, porque también me ha hecho sentir esa empatía, me ha hecho sentir a las personas que lo presentan también desde un enfoque diferente, desde la vivencia propia. Entonces, me enorgullece también la tartamudez, porque soy la persona también, la que soy es gracias a la tartamudez. Sí, porque la tartamudez siempre ha sido como una maestra, al igual que la vida también nos enseña la tartamudez, también me ha enseñado, y mucho, y me sigue enseñando. Entonces, la otra pregunta, Juan David, ¿qué ha sido lo más difícil en tu proceso, Juan David, o algo que nos quiera compartir? Pues yo pienso que lo más difícil es como que a uno le da por hacer justo todo lo que implica muy buena vocalización. Como y que va, que bien hacer teatro, que bacano, esa gente que puede leer poesía así, súper bacano. Entonces, uno, como que yo quiero leer poesía así, quiero hacer teatro, quiero hacer todo lo que uno debería hablar muy bien, o que uno siempre piensa que tiene que leer, pues ya como aquello, que tiene que hablar súper bien para hacer lo que yo creo que quiere. Pero yo pienso que rompí un poco con eso cuando decidí hacer ciertos bits, hacer bits feos, y dije, ok, pues yo no voy a hablar como Luisito comunica, o como tal, pero si yo hablo con Tartamudez, pues voy a corregir los videos para que todos puedan entender, y para que no se hagan de 15 mil minutos, algo que hablo en dos. Pero, pues si la gente lo quiere ver así, lo cree que es divertido, está muy bien. Y si no, pues bien, pero no voy a dejar de experimentar, no voy a dejar de intentar leer, o dejar de intentar subir videos a internet, porque no hablo como la gente normal. Pues yo pienso que todos los que padecemos de Tartamudez, hay veces que vemos a alguien hablar, y es como, wow, pues cómo puede hablar, decir todo así como con tantas sensibilidades. Sí, después, es como por qué a todos les da tanta facilidad, porque todos hablan como si fuera lo más fácil, y uno es como ahí, como un esfuerzo, pero ya, pues todo es como un proceso también de aceptarse, aceptarse, aceptar que eres así, y pues a mi particularmente, ya no me da tanta pena que me vean tartamudear, o hacer gestos. Yo, de hecho, te iba a contar, les iba a contar a todos una anécdota que hace poco me pasó, y es que me vi con alguien de acá, me vi con alguien del Libera, su habla, y fuimos a pedir, estábamos en un centro comercial, estábamos hablando de nuestra Tartamudez, entonces decidimos ir a pedir unos eljados, él fue, lo pidió, yo también fui y me bloqueé, me bloqueé, me bloqueé un montón, hice gestos, y era como quieres este, pues quieres de chocolate, y yo intentando decir, y lesen, lesen, y pues al fin me dio el que yo, el que yo quería, el día, pero entonces cuando termines, él me, me miró como, como, pues como sintiéndose un poco mal, porque yo había tartamude, tartamudeé un montón y gestos, y fue como, pues como relájate, no sé qué, y yo como, pues no, yo estaba muy bien, y estaba feliz, porque había podido tener, pues compré, no pedí de maní, cuando quería, en realidad, el día de chocolate, yo creo que es algo, por lo que todos, en algún momento, también pasamos, entonces ya como que, acepté, que hablo así, y a veces me pegó un montón, y todos son como, quieres decir tal, quieres decir tal, yo no, 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 y hasta que no diga, lo que yo quiero decir, no, me tienen que esperar, porque es que yo no quiero de maní, ni de fresa, no, quiero esto, de, tal, entonces es, pues es algo que, yo creo que me, me sirvió, es la forma en la que acepto yo, como soy, y, y casi que, esfuerzo a los, de, más, que tengan, a veces, es un poco de paz, paciencia, que esperen, sí, es que, pues si yo hablo así, quiero decir, pues me tiene, que esperen, a ver, entonces, sí, esa es como la mayor dificultad, que creo que hablé, varias vueltas, al mismo tiempo, pues yo suelo, me, suelo como perder, y yo hablo, un montón, a veces por, molestar, digo que Dios, me hizo tartamud, a ver si hablaba más poco, porque hablo un montón, y ni eso le funcionó, pero, bueno, entonces espero haber contestado, ahí, más o menos, más o menos, saben lo que quiero decir, él es Juan David, muy bien, muy bien Juan, Joan, tienes la palabra, ah, bueno, gracias, hola chicos, hola a todos, hola hombre, ¿cómo vas? bien, súper, gracias, lo que esto, Juan David decía, me parece demasiado, esto es cierto, yo, pues, yo pienso que hay veces que falta, mucha, esto, aceptación, entre, entre, nosotros mismos, porque, a mí, me pasaba mucho antes, yo, pues, eso, yo confieso, hace como unos meses, atrás, bueno, tal vez esto, años, de que yo miraba, otra persona tartamudear, y como que me generaba a mí también, mucha, esto, ansiedad, o sea, entonces, digamos que por medio de todos estos, después de todos estos, como que me he permitido cambiar ese chip, yo digo que si, que si nosotros vamos a aceptar, digamos que la tartamude, debemos como tal, aceptarla en general, o sea, no solo nuestra tartamude, sino la tartamude, de los demás, porque, básicamente, entonces, no estamos aceptando nada, entonces, me parece, es, 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 punto, que importantísimo, ese, el que tocó, Juan David, o sea, pienso que es demasiado correcto, y pues, creo que yo estaba ese día, pero esto, obviamente, yo no fui ese, yo no fui él, creo que estamos con esto, otro chico, pero pues, ese, yo no fui, el que, cuando te hizo eso, sentir compresión, también tocaste, otro tema, creo que tocaste el tema, sobre compararse con los demás, pienso que todos, bien, yo, pues no sé, yo pienso que todos, lo, lo llegamos a hacer, sin querer, hay veces, por lo menos, uno, hay veces que dice, como que, yo quisiera decir, todo, que todo, esto, lo que pienso, como tan bien, ¿por qué? porque tenemos un buen, esto, argumento, ahí, como tan bien guardado, como tan bien hecho, que como que lo queremos decir, a sí mismo, ¿sí? Entonces, yo pienso que no está ni tan mal, uno querer decir, digamos, que, que las cosas bien, pero cuando uno se tiende a comparar, eso sí causa frustración, entonces, hay que tener cuidado, como ahí, entre, digamos que guardar equilibrio, como entre esas dos partes, porque si no, entonces nos estamos afectando también, y como veo yo, mi tartamón, es bueno, pues yo he cambiado muchísimo, en serio, que yo hay veces que me veo, ¿qué? pues que me veo, a mí mismo, y yo como que me admiro, o sea, me admiro, y, y no solo, y no esto, solo a mí, sino cuando los veo, a todos, a hablar, cuando había todos, a todos, o sea, es una, es, es una cosa tan bonita, que yo siento, porque yo sé que no es fácil, yo sé que para, pues que para muchos, no fue para nada fácil, digamos, tenemos que pasar por una, esto, etapa, eh, oscura, ¿sí? Y tal vez uno ver, como todo ese camino, que hemos pasado, como todo, como ver todo ese proceso, que, pues que hemos tenido, que pasar, es como muy lindo, o sea, yo hay veces que me llego, a acordar, y yo digo, yo me llego a acordar, cuando yo no era capaz, ni siquiera, a hablar con mis papás, y que ya lo hago, y, y pues ver que tengo, también ese compromiso, ahí como con todas esas personas, que tartamuean, eso es una cosa muy linda, o sea, eso es algo que, pues que me llena de, esto, de emoción, entonces, digamos que la tartamuez, para mí, ha cambiado completamente, eso es su concepto, absolutamente. Genial. Genial, hay varios puntos importantes, que quisiera yo, yo comentar, igual, ya le doy la palabra a Juan David, creo que querías hablar algo, igualmente. Te iba a, a decir algo, sobre lo que él, lo que, Joan acabó de comentar, y era algo que ahora también te mencioné, yo pienso que una de las cosas que más me favorece para, para su súper, pues esto y no dejarme como, no dejarme hundir en la tartamontes, es también que yo tiendo a ver todo como lo, pues tiendo a ver la situación positiva, entonces yo siempre, aunque haya una situación, una situación como con cosas que no están tan bien, yo pienso, ok, o sea, no hablo fluido, pero pues me considero alguien inteligente, tengo una, obvia, mi familia, pues me, me acepta, me, 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 entonces yo pienso que es que es como que no te debes centrar en, en, en que yo, yo tengo todo, pero, tengo todo, pero es que tartamudeo, y pero es que hasta que no supere la tartamudez, no, yo pienso que más bien es como yo tartamudeo, pero, yo, pues el pelo se me cae muy joven y tengo unas, cosas por acá brutales, pero, aún así hay chicas que se fijan en mí, pero mi vida realmente está, está bien, o sea, hay gente que la pasa súper, gente que la pasa súper mal hablando, súper bien, teniendo todas las partes del cuerpo, pues no todos podemos ser perfectos en, en, todo, entonces pues hay como que intentar también ver, ver el punto positivo, positivo, pues sentirse, bueno, soy muy inteligente, o soy muy artístico, soy talentoso, y hay que aceptar también las, ventajas que uno tenga, pues sí, entonces ya, ya sí te doy la pala, te abra para que, juntes, gracias Juan, de verdad que me alegra mucho, escucharlo, también con esa focosidad, porque, es su personalidad, y es la forma también como, como te sientes bien, y te aceptas, y, y buscas, palabras, y, y formas también de, de liberarte, ¿sí? entonces, de verdad que es, es admirable, eh, antes de darle la, la palabra a Michelle, que, que me, que me dice que va a, hablar algo, es que hay, hay varias cosas, que me parece importante, uno, y es de, de salir de esas, de las zonas de confort, hay algo que decía Joan, y era que, el hecho de conectarse a, a los Zoom, con otras personas que, tartamudeamos, es eso, de que, de que podamos estar, un poco más en confianza, y que estamos en una zona, en donde podemos, tartamudear, y que, y que cada uno tiene su ritmo, cada uno tiene su velocidad, y, oí la entrevista, esa Juan, David Gil, eh, y, y lo vamos a esperar, y que él sienta que, lo vamos a esperar, o sea, que sienta que, estamos escuchándolo, ah no, y me tienen que esperar, exacto, entonces, eh, es eso, y, y que cada uno, sepa que tiene su ritmo, y que podemos, escucharnos, y tal vez, lo que le pasó a Juan, en ese momento, de, el helado, es algo que comentó, también Joan, y es que, entre nosotros mismos, en ocasiones, nos cuesta escuchar, a otra persona, que te artamudea, y, nos cuesta, a, a aceptarlo, en nosotros, entonces, eh, eso también, es, es un tema, de bastante tela, por cortar, y, pero, es por desinformación, o porque alguna vez, también se lo dijeron, a esa persona, de, de, que espérese, de que esté tranquilo, pero eso, genera un poco más, de frustración, ¿no? Yo creo que Juan, en ese momento, claro, de otra persona, que tartamudea, que le diga, que, que espere, o sea, no, cada uno, tiene su ritmo, y él también, como persona, que tartamudea, también, también, tiene su espacio, entonces, igual, entre nosotros mismos, también, podemos, tener esa, de, desinformación, o, o, sí, eh, sí se cae, como, como en esto, ¿no? Entonces, eso, eso era lo que tenía, por contarles, y, le doy la palabra, a Michelle, hola, Michelle. Hola, 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 tres veces, tres veces, este, yo, yo me recordaba, cuando, cuando, estaban, con, conversando, contando, sus, sus, ex, experiencias, tan, tan, Johan, cuando David yo me recuerdo que cuando cuando conocí por primera vez a una persona con la misma condición yo siempre yo pensé que todas las personas con con Tamurés éramos como como yo siempre digo en prácticas que sabemos escuchar que sabemos es es pero lamentablemente no no todos somos así yo me recuerdo que cuando cuando conocí a la primera persona era una señora era de cuarenta y tantos años y yo 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 en ese tiempo yo tenía veintidós algo por ahí ¿no? y recuerdo que ahí mi cartamudio era muy muy notorio o sea más un notorio que ahora no parte que me que hacía un montón de gestos y te recuerdo que cuando la conocí ¿no? yo fui con una amiga no a ese a alguien un cuento de la señora y y yo empezaba a tatamudiar y la señora me decía tal vez lo que nunca nos deberían decir ¿no? cálmate tranquilo respira no te pongas nervioso y y y después yo recuerdo que ese día me sentí tal vez un poco mal porque como una persona que que tiene la misma condición ¿cómo nos va a decir? ¿no? porque no nos sentimos más este peor ¿no? este recuerdo que después me fui y y que mi amiga me pregunta ¿no? esa señora tiene la la misma condición sí la digo pero ¿por qué te dice eso? si si a ti cuando cuando te decimos eso tú más te pensas o te pones más nervioso no sabe qué cosa ¿no? ella ella también como como que un poquito se se no no se sorprende digo como se dice ¿no? por esa reacción de otra persona que supuesta que tiene la misma condición ¿no? de que yo pero también entendí que no todas las personas somos como se dice las mismas personas o mejor dicho que no todos somos empáticos no todos vemos a la tanta mudez como la queremos tener ¿no? mucho se se conversa de aceptación y sobre todo lo que es procesos ¿no? yo también entendí que cada uno tiene que vivir su proceso a su propio ritmo ¿no? porque antes inconscientemente yo me enojaba a veces con una persona que se quejaba entre comillas porque en general todas las personas alguna vez nos hemos quejado de la tamudez ¿no? pero yo me molestaba de una persona que supuestamente no tamudeaba tanto como yo pero pero ahí estaba ¿no? y yo les decía tienes que aceptarte y un montón de cosas pero yo no miraba el proceso de la otra persona así que entendí también que cada proceso es único ¿no? como decía yo al inicio por ejemplo a mí antes me costaba un montón prender la cámara a mí por ejemplo alguien me hacía una llamada por no por el celular con cámara yo nunca contesté estaba así o sea una persona que me gusta lo que sea yo jamás contesté estaba con cámara porque yo me sentía muy inseguro ¿no? inseguro de mí después con los Dios también ¿no? pero poco a poco uno 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 va saliendo de su zona ¿no? cuando tú te sientes cómodo como hablas cómodo presas todo es es muy bueno ¿no? yo por eso yo siempre digo tal vez a mí no se me dan las técnicas pero inconscientemente a veces yo utilizo ¿no? tal vez a aplates vacío o tal vez ya señor vida también y nuevamente vuelvo a a a tal muy bien pero con libertad ¿no? como decía Bruno Villeras ¿no? en uno de sus videos ¿no? que 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 importa que que nosotros te amuríamos pero mientras que tú te sientas cómodo hablando como hablas con bloqueos con repeticiones o con lo que sea pero mientras que yo me siento cómodo comunicando no pasa nada ¿no? lo importante es es como yo me sienta y no como la otra persona me dé a mí gracias 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 mitchel también por por contarnos un poco de de su anécdota y mientras hablabas yo yo aquí venía apuntando y es que todos somos diferentes y aún habiendo otra persona que tartamudea también es diferente entonces también aquí aprendemos todos de todos tenía otra pregunta para Juan David Gil que lo impulsó a subir los videos cómo fue cómo comenzaste todo esto porque ya nos has contado un poco de la aceptación y un poquito de tu proceso pero cómo cómo fue cómo fue el primer video que subiste cómo y qué sintió también al haberlo hecho y a la hora acerca de eso bueno pues yo pienso como intentar unir eso un poco con lo que ahorita está diciendo Michelle y era como que es que pues dijo bastantes varias vueltas que antes sí es pues lo peor que te que alguien te puede que alguien te puede comentar es como relájese respire eso es como hable bien hable bien entonces no es como no relájese ponga mi atención a ver si entiende lo que le estoy diciendo sí o sea esto es un poco pues un poco no tan fácil de manejar porque me digas que me relaje no me voy a relajar entonces más bien relájate intenta escuchar concéntrate en lo que estoy sí pues yo igual pienso hablar y pues hay veces que uno habla perfectamente con una se bloquea un par de veces pero hay veces que se bloquea un montón así harto entonces como que hay veces uno sí bueno es porque está nervioso se tiene que hacer una presentación pero hay veces que no simplemente estás bloqueado un montón estás hablando con alguien que tienes confianza todo está bien pero te bloqueas un montón y un día como que me pasó que yo estaba en esos días que me bloqueaba un montón y estaba hablando estaba intentando decirle a mi mamá no recuerdo no me acuerdo que y fue algo como como hijo usted está bien que le pasa tiene problemas y yo como pues no o sea el hecho de que tartamud de que hoy esté tartamud creando pues no significa que tenga que tenga problemas entonces yo pienso que cuando uno le hace entender a los demás si yo soy tartamudo me bloqueo a veces no hablo bien o sea no esperes que hable perfectamente bien porque pues así hablo entonces como que uno se puede relajar entonces si el otro sabe que uno va a tartamudear o sea uno no espera como 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 hablarlo uno no intenta como respirar súper bien a ver si puedo hablar bien y ellos no se dan cuenta que es que yo tengo tartamudes no ellos ya son son conscientes entonces algo que empecé a hacer yo fue cuando iba como a hacer alguna presentación presentación o cuando voy estoy por el teléfono voy a hacer alguna vuelta cancelar el servicio de internet es como hola chicas y disculpa yo sufro de tartamudes casualmente cuando digo yo sufro de tartamudes casi nunca tartamudes pero pues ya siento como bueno ya le hice saber que sufro de tartamudes entonces si yo empiezo a tartamudear ya es consciente que tiene que despertar y eso empecé a aplicar también como en las presentaciones es como que todos se enteren desde y ahora todos deben saber que yo sufro de tartamudes entonces si a veces soy como si se empieza a entrecortar no es que tengan mal el internet no es que el zoom tenga problemas no es que yo sufro de tartamudes entonces porfa sean pacientes y eso siento como que un poco uno se ya no tiene como esa cosa de voy a fingir pues como voy a intentar hablar bien voy a intentar hablar bien no entonces ya como que si yo hago una pausa si siento que estoy tartamudeando así un montón no me preocupa como hacer una pausa que todos vean que voy a respirar y volver a empezar a hacerlo pero si todos son como no respiras una pausa habla ahí si me da mucha más dificultad es como ok lo voy a hacer lo voy a hacer y un poco también por eso fue que decidí montar a internet para conectar a lo que yo me pregunto porque a mí como yo al principio te conté que yo soy como muy pues me gusta aprender aprender me gusta aprender un montón entonces yo he practicado ajedrez karate tecondo dibujo aprendí tocar guitarra cada que empiezo a hacer algo pienso que esa es mi profesión y que a eso me voy a dedicar lo dejo tres meses después y empiezo a hacer algo y una de esas cosas como que siempre quise intentar fue como pues yo a veces digo cosas divertidas a veces la gente me dice que yo soy caja entonces debería intentar pues hacerlo yo quería hacer un video hablando súper bien así haciendo los chistes súper casual actuando súper profesional uno se imagina pero no pues los hice tartamudeando porque yo tartamudeo entonces edité corté un montón un montón no tanto para que no me vean así sino porque pues por muy comprensivo que seas pues si uno va a contar una anécdota chistosa pues se interrumpe a veces a veces contar chistes de lo más frustrante que hay ya pues peor cuando es un chiste que es de esos chistes malos que nadie se ríe y te tardas dos horas o sea un fracaso entonces sí entonces decidí como hacer el pues estos videos cortar en todas las partes y por esto fue que pensé como bueno pero de qué pues de qué si yo siempre empiezo como hablando de que sufro de tartamudez bueno voy a hacer un video pues que el primero el video como de presentación sea yo contando que sufro de tartamudez contando un poco de qué es así cuando monten más pues no se van a preguntar cómo va porque está como todo cortado porque no si ya se vieron antes saben que sufro de tartamudez y ya y aparte porque porque hay anécdotas muy graciosas con la tartamudez en serio pues a uno le pasan unas vueltas que es como cuáles cuáles yo lo tengo que pues lo tengo que contar pues me sucedió a mí es algo ridículo que me hace quedar mal pero como antes te conté pues yo no tengo no tengo temor a quedar en ridículo culo no tengo temor a hacer preguntas estúpidas y entonces también una especie de terapia de confrontas confrontas a mí antes me da un poco más de dificultad hablar pues hablar en público pero yo desde el primer semestre que empecé a estudiar filol filol sohía me bueno si yo quiero expresar algo que considero que está bien o sea quiero hacer una pregunta que es apta pues no me voy a autosens sudar entonces yo así pues con la voz temblorosa lo que sea igual alzaba la mano preguntaba decía profe yo pienso tal tal yo como que nunca me guardé y que con esa sensación esa sensación de debí decir esto o de que alguien más lo dijo y yo como yo lo había pensado pero no lo quise decir no entonces es como una terapia pues yo creo que la vida es así o sea si vos quieres cantar y soñas cantar pero tartamudeadas y hasta cuando haces canciones tartamudeadas pues vas a ser un cantante tartam pues inventate un contrato tiempo distinto no sé pero pues no hay como que dejar de intentar porque no lo hagas como lo hacen los demás o como vos mismo crees que se debe hacer o que lo querrías hacer pues no entonces si me daba temor subir videos a internet y subí el video pues me forcé y dije bueno lo pienso montar y me contaste me preguntaste también como cuál fue la percepción o sea cómo me sentí después y me sentí realmente con mucha satisfacción porque lo vieron como cuatro mil pues tiene como cuatro mil y algo de vistas y fue el primero que monté un montón de gente me copió como súper caja tal parte no sé qué y aparte muchas muchas personas que también sufren de tartamudeadas de hecho por eso es que si estoy acá es porque hice ese video alguien me contactó y después Joan tienes un nombre un poco difícil de pronunciar deberías tener un nombre difícil de pronunciar en un grupo de tartamude me vio no sé me vio me puso en la página entonces ya por eso estoy entonces sí me siento feliz porque realmente me daba un poco de espanto pero igual hice el video lo monté y no todo fue súper bien pues uno siempre piensa como cosas feas lo peor que lo a ver mal y si es así y si apenas lo ven tus cinco amigos o diez pues no importa lo querías hacer lo hiciste en este caso pues igual casi siempre como que la realidad es mejor de lo que uno siempre se imagina entonces si lo vi un montón de gente se recibió súper bien y estoy feliz pues eso fue una experiencia una experiencia ciencia muy muy genial que me confirmó que uno debe hacer lo que quiere ok y él dice ya porque ya es ya muy bien eh Juan Juan eh si hay otras personas que también tratamudean y no se animan a un zoom no se animan a activar la cámara no se animan a prender el micrófono no se animan a subir un video así como tú lo hiciste ya con más de cuatro mil visitas y me lo enviaron la persona que me lo envió fue desde Argentina imagínate ni siquiera fue de Colombia ya después de Colombia ya empezaron a enviarme ya lo habías visto yo dije oh sí lo vi hace unos días y eso fue fue bien viral no solo en Colombia sino no sé yo creo que te han escrito de otros países ¿cierto Juan? ajá sí creo que Perú de Argentina y creo que de Colombia también un par de modos sí ¿qué recomiendas entonces Juan a esas personas que aún no se animan a encender cámara no se animan a encender el micrófono o no se animan a subir un video sí ¿qué qué consejos tú le darías? o bueno pues mi consejo es que participen acá pues este tipo este tipo de espacios donde uno vuelvo a lo que ahora mencioné uno ya sabe que los demás saben que uno es tartam tartam pues entonces uno de cierta forma siente que puede tartam aunque pues a veces siento también como que hay gente que tartamudea y puede controlar súper bien entonces a uno le causa como un poco de bueno yo no sé si hablar porque yo sí tartamudeo un montón o sea no voy a leer tan bien como leyo tal no voy a hablar también como hablo tal pero igual uno no siempre tartamudea pues un montón o muy poco eso cambia un montón y pero sí yo siento que igual este espacio pues uno tiene que aceptar que todos tienen tartamudeos diferentes siento que este espacio es muy útil y pues la principal el principal con 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 recomendación que les puedo dar es que no no solo para el tema de la tartamude yo creo que en general pues uno si algo le da temor si algo le da como pena lo tiene que o sea si eso te da pena o te da dificulta lo tenés te tenés que te tenés que forzar y probablemente cuando te forces después te vas a sentir como satisfecho y vas a estar un poquito un poquito vas a ser un poquito vas a hablar un poquito mejor o vas a aceptar un poquito más que hablas así o vas a conocer gente o pues igual yo creo que decir sí o sea aunque me dé temor aunque me dé pena decir sí casi siempre es la mejor opción no sé si se han visto que hay una peli de Jim que es como que se le presentan un montón de situaciones locas que normalmente no haría pero dice sí 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 o sea se forzó a decir siempre sí como que conoce un montón de gente abre la mente cambia entonces yo creo que si uno tiene que decirle más que sí a las cosas atreverse y si te da dificultad doblemente le tienes que decir que sí o sea si tienes irte para otro país te debes te debes ir y con la tarde te amudes pues es sí te da dificultad hablar en público si te da temor y pues y esto es normal yo hasta hasta el último sem mes hasta el último semestre y aún en este momento me mento cuando estoy como con más gente que son todos desconocidos y se empiezan a decir los nombres y uno siente que van 10 para que llegue a 1 7 para que llegue que pienso que también todos semos como que me empieza a temblar todo y como Juan Juan es sencillo Juan pero no es sencillo y aún y aún siento como ese temblor como sea he subido videos a internet ya sé todo esto pero aún se siente como ese temblor ese sustito de conocer gente de hablar y de que sepan que uno no habla así y puede que eso siempre esté hay gente que dice que es actor famoso pero que le da 20 años actuando 30 y aún antes de salir al escenario se pone como a temblar es está bien si uno se pone asustado nervioso pero no puedes dejarlo o sea no puedes dejar de presentarte no puedes dejar de subir el video de cantar de hacer lo que quieras porque hablas así o porque no entonces sí el principal consejo es que si les da temor lo tienen que hacer con más más intención así es es de retarse también de apuntar esos temores y él como bien nos contaba Juan David Gil es un ejemplo también de superación de que si se puede subir un video de que si se puede hablar de la tartamudez de que se puede aceptar también de que nos de que nos toca también como difundir acerca de la tartamudez a las otras personas de que es necesario que nos esperen que que el contenido es lo más importante y que más allá de la tartamudez hay una persona que también se esfuerza y pues bueno le agradezco a Juan por por estar hoy y acompañándonos no sé si quieras finalizar con algo Juan no pues yo pienso que ya dije como todo lo que pienso que es como lo más importante pero si puedo como resumen abarcar esto en pues aunque te dificultas lo tienes que intentar y también hacer énfasis en que yo siento que he sido una persona muy tuve mi época de de cuestionarme todo adolescencia lo que todo el mundo pasa tuve mi época de dificultad tratar tamotes pero yo pienso que algo que heredé de mi de mi familia es que si uno ve el lado pues sí pues sí si te enfocas en lo que está bien en lugar de en lo que está mal en lugar de lo que te hace falta pues yo que creo que uno es mucho más feliz si te enfocas en pues en ver como la bondad en los más en no pensar es que me hizo este gesto entonces porque me miro feo pues es como no a veces la gente hace gestos o habrá visto otra cosa yo siempre tiendo como pensar a pensar bien pensar lo mejor digo si soy tartamudo tengo entradas como dice me está cayendo el pelo y toda mi familia es calvo y me voy a quedar calvo y tengo muchas cosas que no quiero de mí o que no me gustan de mí pero pues como dije me gusta mi familia me siento inteligente tengo pues conseguí una alguien alguien que me acepta si me quiere entonces sí ser positivo es lo mejor y aceptar que el problema no está en nosotros en sí yo creo que el problema está en los en los demás pues son los demás los que tienen que aprender a esperar los que tienen que intentar entender uno uno no tiene la culpa de hablar así y uno no tiene la culpa de querer el comerse un cono del sabor que uno que a uno le gusta ni tampoco tiene la culpa de que hayan 10 ahí atrás que yo quiera atender así es como no o sea y eso también pues hay veces que uno va como a comp y es como no hay gente detrás de mí o sea estoy retrasando todo pues como que me atiende rápido para poder atenderlos es como no pues hasta que no me puedan atender no pues me tienen que esperar qué pena de los demás por favor esperen pero pues si uno está aprendiendo si vas a manejar y apenas estás aprendiendo y vas despacio pues porque te empiecen a pitar y todo uno no va a acelerar no va a ir más rápido no uno va a manejar al ritmo que puede y si la moto te apagó y hay pies detrás espera que yo la pueda aprender entonces sí eso como no crean que tienen problemas no crean que ustedes son el problema el problema del otro si no es capaz de esperar el problema del otro si su impaciencia es tan fuerte que y a veces lo hacen a uno sentir muy 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 mal yo yo recuerdo que una de las veces que peor peor o sea eso me dejó como uy fue un día que fui a comprar unas vueltas estaba pues por donde por donde yo vivía el señor de la tienda sabía que yo sufría tartamotes y fui y se me me pegué y habían como hay gente y él como ¿qué? 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 ¿qué va a pedir de esto? ¿esto? y eso fue como uy o sea no yo no sé si pedí algo y me fui pero pues a esa tienda nunca fui porque pues alguien así que es tan impaciente que no es capaz de de entender pues que aparte ya me había oído hablar ya sabía y si no sabía será porque le falta algo que yo tenía problemas de de pronunciación pues con las personas así pues mejor simplemente no no hacer intercambios pues hay gente que que es mejor no tener en tu vida y no por vos pues por que ellos tal vez son una dificultad entonces sí ya Joan yo quiero decir algo no sé si puedo ok te doy la palabra y y después a Diana que también me pidió la palabra ah bueno ay se me olvidó lo que iba a decir ok entonces esperemos a que te acuerdes y voy con la pregunta de de Eliana hola Eliana ¿cómo estás? hola ¿estás ahí? ¿cómo están tanto ? bueno la verdad que veo acá a un a un queño en escena la verdad estaba escuchando a a Juan David y la verdad que sos o sea sos una persona muy muy valiente por atreverte a hacer videos y y nada no es fácil no es fácil para para nada hacer esto porque obvio nosotros nos estamos exponiendo a algo de que de que antes no no hacíamos y nada que que nos estamos atreviéndolo a hacer para que lo vean los los otros demás para que vea el público así que nada la verdad felicitaciones yo también hago bueno hago en vivos más que en videos pero quería hacerte una una pregunta ¿cuál es cuál fue tu segundo video vos habías dicho de que habías hecho a lo primero como una presentación o sea contándoles de que vos tenías tartamudez y hiciste algún otro video o algo ajá sí sino que ese apenas tuvo tiene como 350 vistas entonces no tuvo como la misma difusión esas cosas suelen pasar hay gente que vende una canción y ya no vuelve a vender nada no pero igual o sea fue igual tuvo hay gente que dice que pues que también fue muy bacano que sirvió todo pero igual no causa como tanto impacto como uno ver bueno youtuber tartam pudo pues creo que como más interés y aparte les gustó y lo empezaron a mandar pero hice otro video sobre las profesiones como profes como como eran las profesiones durante estas pandemias durante la cuarentena entonces me disfracé como de cantante me puse peluca intenté hacer el ridículo lo más lo más que pude y algo ahora igual se los puedo se los puedo compartir no se trata de tartamudez en sí pero pero sí igual quiero hacer más unos de tartamudez y otros no sino que también pues tengo un un empleo entonces igual me toca estar de 7 a 5 y toca salir a hacer guión filmar después editar del video entonces por eso no saqué pues no saqué más pero sí me gustaría sacar más y hablar de varios temas de la tartamudez hacer algo algo que sea muy chistoso sobre cómo a veces insisten en terminarte las palabras y se equivocan y dicen algo totalmente diferente a lo que no iba a pronunciar pues como esperate y sí cosas así sino que apenas será yo para editar hacer guión filmar todo y y no pues uno tiene un empleo y todo entonces es mucha dificultad pero sí pienso sacar antes de terminar pues no voy a terminar sino que si quieren comentar más pero me me gusta me gusta un montón pues estar acá y me gustó mucho escuchar a 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 Liliana a todos también me parece pues es verdad no es no es fácil uno enviar audios hacer videos hacer este tipo de de vueltas entonces me parece también pues que son muy val muy val gente me gusta un montón haberlos conocido y y bueno si hay más charlas y más cosas y si podemos hacer en vivos o videos o cosas ahí entre todos en no tengo tiempo para votar pero si hay proyectos y cosas así se ve pues pongo toda mi disposi disposi sion gracias juan como te podemos encontrar juan en youtube juanito con cuatro cuatro l's exactamente no es uno de los malos chistes que digo que duran un montón son y y son malos y con tartamugues no me pueden buscar como juanito igual se los voy a copiar pues porque a veces los términos no salen y no quieren salir si ahorita les puedo copiar y les comparto también pues lo pueden ver por la página de libera aunque yo creo que el el que ana perdón no es está ahí entonces si quieres se lo comparto a joan y el se los puede en piar ok creo que igualmente voy a hacer lo posible para que en este video en la descripción quede tu link para que lo puedan ver las personas que nos están viendo o nos van a ver si entonces voy a hacerlo para que como igual por acá voy a mandarles el término por el ok chat se llama juanito lenguaje quise jugar también desde el mismo nombre del canal como hablar que era lenguaje como que tenía la lengua un poco blog blog chada pero que al mismo tiempo pues me gusta como me gusta hablar claro es como que hablo un montón en su juanito lengua por por tartamudez pero porque hablo un montón también ok es juanito lenguaraz con z para las personas que lo que van a escribir con z al final ok nos vamos con igual igual perdón joan si buscan también como youth youth si buscan youth youth tu ver tartam creo que les puede aparecer aparez ok juan entonces ya saben las dos indicaciones igualmente lo voy a colocar en la descripción del vídeo nos vamos con la última pregunta de joan medina no sé si aún está acá joan si se si se acordó de la pregunta hola no era esto sólo que yo quería decir algo sobre lo que dijo juan david lo de que hay veces que uno tiene contactos con personas de que te es esa cierta forma como que pueden tener actitudes malas y sea actitudes no esto adecuadas pero mira que mucha pues pasa muchas veces me ha pasado a mí que pues que he llegado a digamos que con personas que se me burlan pero que son después después eso se vuelven demasiado eso cercanas entonces es como la primera qué impresión puede ser no sé muchas veces uno como que le da rabia a eso pero pero esto al final esa persona termina uno queriéndolo en fin entonces es como bueno también ver esa partecita pues igual yo pienso que a veces eso es como una una señal también de que pues como no te estoy viendo como alguien súper diferente no tengo que intentar actuar como si no fueras un tartamudo es como una señal también de aceptas aceptas aceptación a mí también un día conoce conocí a alguien que el primer el primer día lo conocí entre algo entonces pues mi jefe le dijo que me me diera una cosa entonces era el primer día que nos veíamos él debía como enseñar me debía enseñar y y no pues empezó a burlar pero no pues como a burlar solamente sino que me hacía comentar pues como que me hacía chistes y yo fui pues como él pero pues no era como de una forma súper bien pues como que pues vos sos así y hago chistes con de eso y sé que sos así pues es que sí es verdad uno es así y uno debe recibir que hagan comentarios pues también hay como un límite entre el que uno sabe que lo hace con intención de ofender con el que simplemente lo hace como porque no le da quizás la misma importancia que vos le da o sea para él no es tan mal que sea estar tan como quizás si lo es para vos entonces si alguien lo hace que así está bien pero si alguien es pues definitivamente pues poco considerado o un hijo de puta si hay gente que simplemente es así no sé si deba bloquear eso cuando pongan el pues pero si es así pues ya no mejor o sea si esa persona es así probablemente para ellos pues probablemente ellos mismos son los que es te buscan como mal los momentos y vueltas yo simplemente sé que no vuelvo a interactuar con personas así y ya es como cuando tú tienes una discusión una discusión y entonces el otro empieza a decir como imitándote como eso es como alguien que con el que estás teniendo una discusión empieza a insultar a decir cada vez porque no no puedes razonar y decirte algo que realmente sea ofensivo pues la gente que es así uno no puede pasarte ya y ya pero aceptar los que vienen con buena intención buena intención así es la carta no es también sirve para hacer un filtro no de personas que puede ser empáticas o no y la vida así como la carta moda es es un es una maestra y nos continúa enseñando hoy le agradezco a juan david gil por por permitirnos también a adentrarnos un poco en en tu en tu mundo con la tartamudez y que podemos ser más grandes que ella y que podemos ser youtubers y que podemos ser muchas más cosas que solamente una persona que tartamudea una feliz noche y les agradecemos a todos por por estar hoy en esta charla y y